Vamos con un vídeo rápido de fútbol internacional, empezamos por Cristiano y Leo Messi Thierry Marchand, uno de los grandes periodistas de la cabecera francesa, ha sido el encargado de realizar la biografía de Cristiano Ronaldo Thierry y Ronaldo coincidieron a finales de 2019, donde el periodista le entrevistó para ir dando forma a la biografía que hoy ve la luz Cristiano había fichado por la Juventus un año antes, tras abandonar el Real Madrid Precisamente el portugués ha sorprendido con declaraciones respecto al Balón de Oro de ese mismo año Es fácil permanecer en tu burbuja cuando tienes éxito Me arriesqué viniendo a Turín, cambié de club, de campeonato, de cultura futbolística Me arriesqué y fue ese riesgo el que, estoy seguro, hizo que no ganara el Balón de Oro en 2018 Si Messi gana el Balón de Oro este año, me voy del fútbol El galardón de ese año acabaría ganándolo Luka Modric También quiso comentar los rumores que le situaban jugando en París y no es para menos Después de alzarse con su quinta Champions y sobre el terreno de juego, dejaba un mensaje con cierto tono a despedida Que semanas más tarde acabarían por confirmarse Sé que la puerta está abierta, me veo jugando en el Parque de los Príncipes Frente a 50.000 emigrantes portugueses, sería fantástico Comentaba el uso sobre el interés de los parisíos Por tanto, esta es la revelación y las declaraciones por entonces de Cristiano Ronaldo Vamos ahora a hablar de una perla del fútbol brasileño Pretendida por los grandes de Europa De Hendrik Y vamos a ver qué es lo que ha dicho respecto al interés de estos clubes en ficharle en un futuro Desde Sao Paulo, el delantero Hendrik, objeto de deseo de potentes clubes europeos Habla en una entrevista con EFE sobre sus objetivos, sus primeros meses como profesional y su amistad Con Vinicio Junior y asegura que no tiene preferencia entre Real Madrid o Barcelona Obvio que mi sueño es jugar en Europa, pero estoy centrado aquí No estoy mirando las cosas que se hablan o que equipos vienen o que ojeadores llegan Estoy concentrado en palmeras, afirma Hendrik, en el centro del entrenamiento del conjunto paulista Pocos meses después de subir a la primera plantilla y recién proclamado campeón de la liga brasileña El joven ariete destila ambición y un fuerte apego por su familia Especialmente por su hermano Noah Yo no tuve una infancia muy buena y quiero darle una vida buena para que pueda tener todo lo que quiera Es como un amuleto de la suerte Le miro y busco hacer todo por él, confiesa Hendrik, nacido en una familia humilde La atención mediática sobre el adolescente de Brasilia no se veía desde los tiempos de Neymar Viene deslumbrando a golpe de récord desde la base de palmeras El club que le abrió las puertas en 2017 y al que siempre le estará agradecido Mi presente está aquí, lo que más quiero es jugar por palmeras asegura Con contrato hasta 2025 y sin posibilidad de jugar en Europa hasta que cumpla 18 Hendrik tiene entre ceja y ceja a ayudar a su equipo a conquistar títulos Tengo que intentar sorprender y hacer que las personas crean en mí y estén conmigo, apunta Comenta que aún está buscando su espacio en el primer equipo y lo va consiguiendo En 5 partidos lleva 3 goles y 1 asistencia Pero creo que no está bien todavía Tengo que trabajar más, añade Uno de sus métodos, ver videos de Ronaldo Nazario antes de cada partido Me gusta verlo porque fue un tipo muy bueno con el que tuve el placer de conversar 3 veces También cultiva su mente, estudia español, inglés y francés porque dice Le gusta aprender cosas nuevas Estuve un tiempo en Madrid con mi familia y me gustó mucho la lengua de allí Es una lengua muy interesante Y también fui a Inglaterra y también me gustó mucho, apunta Tampoco pierde de ojo los partidos de la Liga y la Premier League Dos campeonatos muy disputados Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla y Athletic de Bilbao Son equipos que siempre están luchando pero no tengo preferencia por ninguno, afirma Al ser preguntado si siente predilección por la disciplina azulgrana o la merengue Dos de los interesados en sus servicios Y para equilibrar el misterio señala que siempre procura ver los partidos de Madrid y Barcelona Benzema, Lewandowski, Vinicius, Rafinha son jugadores de clase alta A los que intento ver para aprender de ellos Sobre Vinicius revela que les une una amistad a distancia forjada a los mandos de la videoconsola Creo que conquistará el mundo y que en esta Copa del Mundo va a ser uno de los mejores Por tanto, Hendrik que sigue centrado en su actual equipo en el Palmeiras